¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? Buenas tardes Tecnología Sí Sí, es tan chido Bueno, pues Buenas tardes Soy Isaac García Sierra Yo mismo tengo Isaac García Porque es K de García Y se escucha chido Bueno, antes que daba una disculpa Llegué un poquito tarde Se cayó un sitio en la mañana Había que levantarlo Entonces, estaba trabajando en eso Pero bueno, yo les voy a hablar Bueno, antes que nada Yo me dedico principalmente a Drupal Estoy trabajando con Drupal 7 y Drupal 8 Y empezamos a hacer algo Sin embargo De un tiempo para acá Hemos estado haciendo mucho Frontend moderno En Drupal Hay una nueva corriente que se llama Headless Drupal Drupal sin cabeza Esto viene de la De la parte donde El tema de Drupal O la forma de hacer Teming O la forma de hacer frontend en Drupal No es muy Padre que digamos Muy fancy Por así decirlo Y a veces es un poquito costosa En ese sentido Y ahora se ve mucho más Precisamente por todo Todo el contorno Que viene de Javascript Precisamente Todas las herramientas Todas las herramientas de frontend Que vienen Entonces Precisamente de ahí viene La terminología Headless Drupal Que es Dejar de ocupar el frontend Nativo de Drupal Y empezar a ocupar Estas herramientas Estas herramientas nuevas En este caso Nosotros Se han hecho Varios Varios tipos de Headless Se ha hecho Con Angular Se ha hecho con React Se ha hecho con Este Inclusive con Ember Y se ha hecho también Con Backbone En este caso A mi me agrada mucho Backbone Es No se Tiene un estilo que Que me agrada mucho Y va muy de la mano Con lo que se hace en Drupal Entonces Nos va muy bien Entonces En este caso Yo me voy a enfocar mucho A hacer la aplicación Del lado de Backbone Y mostrar Los principios Las bases De como ir utilizando Este Backbone Y todo lo que es Bueno Una pequeña introducción Ya hablamos primero De arquitectura La meta de toda la arquitectura Es construir algo Bien hecho Dentro de En nuestro caso Pues presente de decir Algo bien hecho Sería En el caso de Un código Que sea funcional Que sea legible Y entendible Que sea mantenible Y duradero Y por qué no Que sea bonito O sea Al final de cuentas Si se ve más bonito Que esté identado Que tenga los espacios Por qué Si se ve bonito Al final de cuentas Va a ser más legible Entonces Por ahí Escuché a uno de los principales Eh Influyentes En la comunidad Drupal Y no solamente en Drupal En la comunidad PHP Con lo de FIC Y es Larry Garfield Larry Garfield Y Larry Garfield Mencionaba esto Precisamente Para que un código Sea trascendente Para que un código Sea bueno Debería de tener Estas partes ¿Por qué? Si tú estás desarrollando algo Y te vas de Y te vas Y te vas Posteriormente Va a llegar otro desarrollador A mantenerlo Entonces Eh Hazlo por respeto De decir Que el que viene Le entienda tu código Que Que sepa Que es lo que va a ser Que entienda Todo lo que estabas haciendo Que esté bien comentado Que Que pueda Él tomar buenas decisiones Sobre lo que va a ser Entonces Precisamente Eh Esa es la razón Se pone en este tipo de cosas Funcional Legible Y entendible Mantenible Y dudadero Y bonito Y la realidad es Que nosotros nos encontramos Con algo así Siempre cuando estamos codificando O cuando llegamos ¿No? Entonces Es bien Es bien 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 difícil A veces Aunque estamos a veces A acostumbrados A leer código Llegas y te dices ¿Qué es esto? O ¿Por dónde empiezo? O ¿Cómo le busco? O ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿No? Entonces Es por eso Que existen muchísimos Frameworks De javascript Bueno En este caso Enfocados a javascript ¿No? De lo que estamos hablando Y librerías Que nos pueden ayudar Presumente a generar una estructura A generar esa organización Y que nos puede ayudar En muchísimas cosas Tanto a nosotros Como Este Como desarrolladores Para mejorar nuestro propio código Y también Para que posteriormente Sea mantenible En el caso Por ejemplo De Backbone Lo soporta también Una comunidad Y esa comunidad Es algo grande Y algo extensa Es open source A final de cuentas Entonces Tienes 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 la Tienes la certeza De que al menos Va a haber otro desarrollador Que pueda seguirle Dando mantenimiento A este tipo de códigos Es por esa razón Que los frameworks En este caso Están agarrando mucho Mucho auge Y mucho valor En este sentido A mi en lo particular Me gusta usar Por eso los frameworks Porque me ayudan A iniciar un poquito más rápido Y a estandarizarme Ya cuando Yo quiero hacer algo Mucho más Original Algo totalmente diferente Es donde Tomo la idea De estos frameworks Y lo empiezo a utilizar ¿Por qué no? Para hacer mi propio framework Entonces Backup Es precisamente uno De estos frameworks Está basado Como ya dije Es open source Se basa principalmente En la dependencia De GQuery Es ligero Es simple E implementa Una variación Del modelo MVC Esto nos lleva a otra pregunta ¿Qué es MVC? ¿Alguien sabe Qué es MVC? Bueno Nos ahorramos Las siguientes 8 diapositivas No es cierto Bueno Es un pequeño resumen Es un camino Fácil Para la organización De su código Utilizando variaciones De un patrón conocido Es decir Nos va a decir Básicamente Cómo organizar Principalmente Nuestros archivos Nuestras carpetas MVC viene de Model View Controller , modelo Vista, controlador Los modelos Los modelos Se centran en nuestra Información En nuestros datos Precisamente En este caso Puede ser Un usuario Una foto Una nota de To do O No sé Se me ocurre una tienda Un salón Eso puede ser Nuestro modelo En este caso De datos Las views Típicamente Constituyen La interfaz de usuario De la aplicación Es donde Normalmente No quiere decir Que siempre sea así Vamos a poner Nuestro markup Vamos a poner Vamos a utilizar Nuestras plantillas Pero no necesariamente Es así Estas Se dedican a verificar A estar observando Los modelos De información Para que estos Posteriormente Se rendericen Y se muestren Al usuario Pero eso precisamente Es una vista Los controllers Los controllers manejan La entrada De los datos Por ejemplo Los clicks Las acciones De usuario Y se dedican A actualizar Precisamente Los modelos Por lo tanto En una aplicación MVC Podemos concluir Que la entrada Del usuario Actúa sobre Los controladores Los controladores Actualizan Los modelos Las vistas Observan los modelos Y actualizan La interfaz De usuario Cuando se producen Cambios Y esa es la interacción En este caso De un modelo De MVC Si podemos verificar En este caso Del diagrama Podemos identificar Que el usuario Interactúa Con dos partes Con la view Y con el controlador El usuario Emite una orden Hace un click Hace algún movimiento El controlador Lo recibe Actualiza ese movimiento En el modelo Y el modelo Que es observado Por la view Lo renderiza nuevamente Para que el resultado Sea visto por el usuario Este diagrama Me agrada mucho Porque posteriormente Muchos de los De los frameworks Que utilizan MVC Realmente no utilizan MVC Utilizan variaciones De MVC Principalmente En JavaScript Y no necesariamente Tiene que ser muy estricto En decir View Controller Model En ese sentido En este caso Hablando muy específicamente De vacuum Agarra Y fusionan Lo que es El view Y el controller Y en vacuum Específicamente Solamente se llama View La view Es encargada Tanto de realizar La función De renderizar la información Como de interactuar Con el usuario Para actualizar Los modelos Por esta razón Precisamente Como les decía Existen variaciones Estas variaciones En este caso Se llaman MVC La variación Que implementa En este caso Backbone.js Es la siguiente A una petición En este caso De HTTP Donde el usuario Va a pedir algo Va a llegar Y el router De Backbone Se va a encargar Precisamente De dirigirnos Hacia alguna parte De la aplicación De lo que vamos A estar haciendo Posteriormente Esta se comunica Con la view Y la view Hace una interacción Entre el DOM Toda la parte De la estructura De nuestra página web Y a su vez Hace una interacción Con la colección De modelos Una colección Es un grupo de modelos Y en cada uno De nuestros modelos Estamos guardando Nuestra información Pero esta colección De modelos Se va a recibir De alguna otra parte Puede venir De una API Puede venir De la base de datos De En pocas palabras Viene de un Backbone En esta parte Ok ¿Puedo cambiarlo? Ok Todo esto nos llega A ¿Qué es Backbone? Entonces Es una librería De javascript Ligera Que añade estructura A su código Del lado del cliente Es decir Nos especificamos Únicamente En el browser Esto hace Que sea fácil De manejar Y desacoplar Las partes De su aplicación Dejándole con código Que es más fácil De mantener A largo plazo El principio De esta plática Que sea Mantenible Que sea elegible Que sea duradero Y que se vea bonito ¿No? Eso es Backbone En pocas palabras Backbone Lo que viene a ser Es una espina dorsal De tu aplicación Y esto es lo que Más me agrada de Backbone O sea Hasta el nombre me agrada En ese sentido Porque nos provee Una estructura Una estructura ligera Que nosotros Podemos hacer Podemos desarrollar Al ser Al tener como Dependencia principal Eh GQuery GQuery Es otro de los proyectos Open source Que es De los más aplaudidos De los más usados Y de los más mantenibles Que existen Entonces hay muchísimas Pero muchísimas Librerías Que dependen De GQuery En ese sentido Entonces es mucho Muy fácil Decir Ah pues necesito un slide Ah pues me voy por Este FlexSlider.js Ah necesito Este Hacer Un OnePageScroll Ah pues me voy por La librería OnePageScroll.js Y así sucesivamente O este O quiero hacer Un botón de O sea me voy hasta abajo Y quiero un botón Para que me regrese Automática arriba Hay una librería Por ejemplo que está muy fancy Que se llama Elevator.js Entonces Incluirla En nuestro En nuestro sistema Es muy fácil Es Prácticamente Nativo En ese En ese momento Y esto te permite La integración De A través de una estructura Modular Como lo es Backbone Entonces Muchos desarrolladores Suelen utilizar Este tipo de Frameworks En este caso Backbone.js Para crear aplicaciones De una sola página Comúnmente ya Llamadas Spa Single Page Application Es decir Estás en la misma página Vas dando click Y vas interactuando Los datos se van actualizando Un ejemplo Facebook ¿No? En ese sentido Das un Este Compartir No te lanza otra página En este caso Lanza un pop up O haces un comentario Se refleja automáticamente El comentario Sin necesidad de Recargar toda la página Ese es uno de los mayores Problemas O situaciones Que nos pasa Tener que volver A recargar toda la página Para ejecutar algo Entonces Esto es lo padre Esto es una de las cosas Más padres que Que tienen En este caso Los frameworks javascript Que te ayudan a hacer Las comentadas Spam Que son aplicaciones web Que se encargan En el navegador Y luego reaccionan A los cambios de datos En el lado del cliente Sin necesidad De que la página completa Sea actualizada Desde el servidor En pocas palabras Nos podemos enfocar A más experiencia De usuario Y el Y si el usuario Va a tener una buena experiencia Quiere decir Que lo vamos a tener ahí Centrado en la página Para que siga dando click Y si el usuario Va a estar dando clicks Nuestro cliente Va a estar contento Y nos va a seguir pagando Entonces es Un círculo bien bonito Entonces Como datos rápidos Para hablar De manera general Sobre Backbone Primero Sus componentes básicos son Modelo Vista Colección Router Hace cumplir su propio sabor De MB Asterisco Comunicación 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 basada en eventos Entrevistas Y modelos Es relativamente sencillo A añadir detectores de eventos A cualquier atributo de modelo Esto está bien padre Porque tú haces una colección Tú haces un modelo Tú haces una vista Declaras tu evento Y tu evento es click Y escuchas por ejemplo Quiero que escuche al input Y cuando Haga click Sobre este input Quiero que Este Que ejecute esta función Así de fácil La estructura Es muy 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 simple En esa parte Entonces declarar eventos Es Es bien fácil A mi me ha pasado Que el cliente Oye pero Quiero que Cuando presione una tecla Cambie toda la pantalla Ah ok Ahorita lo agrego Ah quiero que cuando haga click También Ah ahorita lo agrego Entonces es bien fácil Agregar todo este tipo De eventos Una vez que vamos Conociendo la estructura Desde el lado de Soporta enlaces A través de eventos Manuales O un Key Value Server Es decir El ejemplo más claro De esta parte Sería un J-SOM Tienes un Una llave Y tienes un Valor Y este tipo de datos Los representas Principalmente dentro De un modelo De El modelo Se pueden hacer Varios modelos Y los metemos Dentro de una colección La colección Se la damos a la VIEW para que la represente Y la VIEW se dedica a escuchar Lo que el usuario Necesita Si es necesario Que el usuario cambie De un lado a otro Pues ocupamos Ropers Y así es bien fácil Con el Soporte para interfaces Resolve Fuera de Fuera de VAC Esto está bien Bien padre Porque no tienes Ni siquiera que decir Oye como voy a consumir Una API Oye que es lo que voy a hacer Nada Este tipo de Tareas Los hace Bien fácil En este caso VACMON Y tienen un soporte Muy bueno Para esta parte Hay que meterle galleta Al backend Para que lo lea Más fácil Pero VACMON te ahorra Toda esa parte Cabe resaltar que En una En una aplicación Donde estamos Ocupando Una API REST O estamos implementando El REST Precisamente El backend No sabe nada Del frontend Y el frontend No sabe nada Del backend Solamente sabe que tiene Este servicio Y si hace esto Recibe el otro Así de fácil Entonces Crear unas buenas Estructuras Tanto del frontend Como del lado del backend Pues va a hacer que nuestra aplicación Fluya un poquito Más rápido Este Densivo sistema de eventos Como ya mencioné Es muy trivial Agregar Soporte a esta parte Los prototipos Pueden ser instanciados Con la palabra Reservada New Cada vez que nosotros Podemos tener Declarada una vista Pero esa vista Podemos crear Infinidad de instancias Que nosotros necesitemos A través de la palabra New Puedes ocupar El sistema de plantillas Que desees Sin embargo Por default Backbomb Incluye Su propia librería De microtemplates Microtemplates Que son Underscore Que viene por default Está Padre Porque tiene convenciones claras Y flexibles Para las aplicaciones Esto es lo que les comentaba Hace rato Backbomb no te fuerza Que utilices todo Te provee una estructura base Pero no te dice Descárgate todo Lo que quieras Para poder hacer Tu aplicación Como es muy ligero Es muy simple Tu dices Nada mas necesito esto Nada mas necesito esto Nada mas necesito esto Y es lo que utilizas Y tu aplicación Fluye Muy rápido Ok Pasemos a la parte de implementación Primero que nada Como lo configuramos En este caso Lo puse muy simple A través de una CDN Tenemos que poner Utilizando por default La configuración de Debajo Tenemos que poner La dependencia de jQuery Tenemos que poner La dependencia de Underscore Y luego posteriormente Backbomb Preferiblemente Hay que ponerlo en el body En la parte de hasta abajo Porque esto va a aumentar Un poquito nuestro rendimiento De la página Si nos hemos dado cuenta Hay veces que visitamos la página Y Aparentemente ya cargó Pero la página sigue 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 cargando Sigue cargando Pero ya vemos todos los resultados Esto es porque a veces No encuentra alguno de las Este De las dependencias Si Si ponemos Estas declaraciones En la parte de arriba Si encuentra algún error Pues no va a cargar toda la página Y se va a quedar trabada En esa En esa En esa parte ¿no? Entonces precisamente Esa es una recomendación Que puedo hacer Y con la que me tope Y la tuve que aprender Con sangre Bueno Conceptos básicos Los modelos Contienen datos Para una aplicación Así como la lógica De todos los datos Ya habíamos visto Que son los modelos Van a contener nuestros Datos Las views No contienen Esto es algo bien interesante En Backbomb No contienen Directamente El código HTML Para su aplicación Contiene la lógica Detrás de la presentación De los datos Del modelo Para el usuario Recordemos Que es MbAsterisco Y en el caso de Backbomb Fusiona el controller Con el view Y básicamente Esa fusión Es lo que nos permite hacer La interacción Del usuario Y la presentación De la información Al usuario Eso es lo interesante De esta parte Template Contiene el HTML Base Para presentar los datos En este caso El template Es leído por la view Para poder ser renderizado Al usuario Las colecciones Son un conjunto de Modelos Los routers Profuncionan una forma Para que usted Conecte sus URLs Ya sea fragmentos De hash O reages Es decir Slash Clientes Slash usuarios O slash Usuarios Hash Uno Dos Tres Y esto Básicamente Utilizamos mucho El hash Cuando estamos implementando Spass Que nos permite manejar URLs Dentro O direcciones Dentro De la misma página Para irnos Cambiando Y eventos Que son una inversión Básica de control Cuando sucede algo Debes hacer Esto Ok Ahora si Pasamos a la parte Un poquito más técnica ¿Cómo podemos usar Los modelos? Primero que nada Una vez que ya tenemos Declarado Simplemente a una variable En este caso To do Implementamos Bajo Model Extended Y ya tenemos un modelo Así de paso Sin embargo Nosotros podemos Posteriormente que tenemos Nuestro modelo Nosotros lo podemos Instanciar Como había comentado Con la palabra New Voy a instanciar En este caso Todo Que es mi variable Previamente declarada Dentro de Un otra variable Que la se llama Todo2 En este caso Todo2 Es un modelo No le he declarado Ningún tipo de variables No he declarado nada Por lo cual En este momento Acepta Cualquier cosa En este caso Va a aceptar Un objeto Que va a contener Un título Y que va a tener En este caso Un pequeño Checkbox De decir si está Completado O si no está Completado Si nos fijamos Vamos a ver Que el título O el objeto Que está dentro Precisamente es un Json Ahora Vamos a extender Y vamos a definir Nuestro modelo Si se dan cuenta Anteriormente Solamente habíamos Este Declarado Que iba a ser un modelo Ahora vamos a declarar Que es un modelo Y además Le vamos a definir Que tipos de datos O que es la información Que va a contener ese modelo En este caso Le voy a decir Que por default Va a contener Un título en falso Y el completador Va a ser falso Entonces Cada vez Que yo cree Un modelo Por default Me va a crear un título Y por default Me va a quedar Crear Otro Otra llave Que va a ser Decompletado En este caso Force Dentro de esa misma Este Dentro de esa misma Función de extensión Del modelo Podemos inicializar Es decir Una función Que se va a ejecutar En el momento Que se Instancie Mi modelo En el momento Que yo haga Var X Igual a New Todo En este caso Que va a ser En este caso Pues va a decir Que va a mandar un mensaje En la consola Que me va a decir Que Se ha inicializado Posteriormente Este código Es para leer Este código Es para leer El evento Leer Escuchar el evento Que cuando cambie el título Pues precisamente Me va a mostrar el consuelo De que el título Va a cambiar En determinado momento Posteriormente También Se pueden declarar Otras funciones Para utilizar Ese mismo modelo En este caso Esta es una función Custom Esta es una función De nosotros Que nosotros definimos En este caso La función es SetAlgen Que es una función Que va a contener Y que va a traer El nuevo título Ahí ya no se Como bajar Y lo único que va a hacer Es a través De un elemento De backbone Que se llama Set.set Pero porque es una función De backbone Que se llama set Vamos a Setear El nuevo título Con la variable Que viene Que nosotros elegimos Esto es así como Se definiría Nuestro modelo O como normalmente Definiríamos un modelo Para que quede validado En ese sentido Vamos a ver Cómo es que va a reaccionar Con la información Que tenemos previamente De nuestra definición Del modelo Nosotros nos dedicamos Ahora sí Voy a crear En este caso Mi propio modelo Que va a estar Instanciando Del todo En este caso Este es el modelo todo Toda la inicialización Todo el modelo Que nosotros ya definimos Ya está contenida Dentro de mytodo Entonces le digo A mytodo Setearle El título Y le cambiamos El título Esta es una manera De cambiar esa propiedad En este caso Si quisiera yo cambiar La propiedad Completed En lugar de Poner title Pondríamos Completed Ahora En la de abajo Recuerda que nosotros Definimos una Una pequeña función En este caso La función La podemos ocupar De esta manera Mytodo Z title Y nada más Ponemos El título Entonces nosotros Podemos ir extendiendo Y ir adecuando El modelo de datos Como nosotros Do Necesitemos En este caso En la parte de abajo Estamos cambiando Precisamente La propiedad De completar Y Con un console.out Nada más Para averiguar que tiene Pues Con la propiedad Perdón Con la función Get Nosotros podemos Obtener Cuál sería En este caso El valor Que tiene El atributo Completado Si nosotros Vamos a ver los logs En la parte de abajo Pues Una vez que instancie Me va a salir esto El modelo Ha sido inicializado Cuando cambié El título Veis El valor del título Del modelo Ha cambiado Lo volví a cambiar Con set title Entonces El modelo Ha cambiado Y por último En el cambio Que hice Este no lo tenía Yo bloqueado No tengo definido En mi modelo Ninguna parte Donde escuche Este En este caso Ha completado Entonces Por eso Se puso de manera directa Obteniendo Directamente El valor Con el texto Y nos está trayendo Que el valor Ha cambiado Precisamente Por la condición De C Entonces El modelo Nosotros lo podemos definir Su estructura Con Defaults Posteriormente Nosotros le podemos decir ¿Cómo va a iniciar Ese modelo? Hay veces Que nosotros nos topamos Que llegue al modelo De datos Y dependiendo De los datos Que tiene Nosotros vamos a generar Nuevos datos O necesitamos cambiar Alguna propiedad O activar alguna bandera Por ahí Entonces Para eso nos puede sirver Inicializar Y posteriormente Nosotros vamos a tener Un amplio repertorio Para nosotros Crear nuestras propias Funciones Para darle Su propia Manera de manejar Ese modelo A través de Funciones básicas En este caso Como lo es Set Y Get Nosotros podemos Cambiar algún valor Del atributo Del modelo O Obtener el valor Del atributo del modelo Y de esta manera Estamos tanto Enviando información Como Obteniendo esa información Conclusión Los modelos son muy útiles Para definir la información Que vamos a definir En nuestra aplicación En ello se encuentra El puente Para que los datos Se estructuren Y la información Sea fácilmente accesible Definir correctamente Nuestros modelos Puede ayudar A que nuestro desarrollo Se vuelva Más Fácil Entonces Hay que poner especial atención En cómo vamos a llegar A hacer esos modelos Cómo van a llegar Nuestros modelos de datos Qué es lo que vamos a cambiar Cómo lo vamos a inicializar Cuáles son los modelos Defaults Aunque Backbone No nos obliga A que nosotros Digamos Desde un principio Inicialízalo así Hazlo por Mete los defaults Aquí O mete tus funciones Eso nos da Una Amplia cantidad De De opciones Para que nosotros Lo hagamos como queramos Sin embargo Una buena práctica Sin embargo Una buena práctica Sería definir correctamente Nuestro modelo Validar Desde que entra Para que no haya Ningún error en la colección Para que no haya Ningún error en el router Para que no haya Ningún error en la view Y no se le muestre Ningún error Al usuario Views Para definir una view Es muy similar A lo que hicimos Con este Con un modelo Nada más que en lugar De poner Backbone Model Extend Nosotros ponemos ahora Backbone View Extend Y de esta manera Podemos definir Sin embargo A diferencia De los modelos Las views Si necesitan ser Definidas Concretamente Desde el principio Ya que Estas son las que Nos van a ayudar A interactuar Entre el usuario Y los modelos De datos Entonces Empecemos A analizar Las views Por su propiedad central Y su propiedad central Se llama El El es básicamente Una referencia A un elemento Del DOM Y todas las vistas Deben de tener Uno Es decir El es Al ID O a la clase Que nosotros Vamos a Afectar Si nosotros No declaramos Uno Por ejemplo Yo estoy declarando Una vista Y le estoy poniendo Ah quiero que Tenga La siguiente tag Que tenga La siguiente clase Container Que tenga un ID Que se llama Todos En el momento Que yo instancio Mi view Y hago un console.log De la De la propiedad central Que es el El log Nos va a rotar Que nuestro Este Que nuestro Elemento del DOM En este caso es El ul Que contiene ID todos Que contiene La clase Container Sin embargo Nosotros Podemos definir La propiedad central El directamente Para que sea Mucho más específico No podemos definir Una vez ya Instanciado Simplemente El Y con Usando el Objeto Le pasamos En este caso El ID del FUTE O desde la definición Del avión Desde un principio Nosotros le decimos ¿Sabes qué? El Va a contener El ID FUTE Cuando hagamos Consolo De esa parte Precisamente Ah, tiene esta parte Este Precisamente Nos va a salir En lugar de Este En lugar de UL Nos saldría El elemento del DOM Que contiene En este caso FUTE Ahora Definimos Una View típica ¿Qué contiene Una view típica? Una view típica Va a traer Como recomendación No es obligatorio Traer El TAC En este caso Es al objeto Que vamos a A afectar Como no estamos definiendo La propiedad central El ¿Quién sería En este caso? El En este caso Sería LI Todo lo que contenga El LI Va a ser El Pero si tenemos muchos LI Pues se va a afectar A todos los LI Entonces no sé Si eso sea Tan beneficioso Para nosotros Que se afecten directamente A todos los LI En este caso Ahora Con esta propiedad Nosotros definimos En este caso Utilizando Underscore El template Aquí nosotros podemos poner Un markup que nosotros necesitamos No sé P Y aquí cerramos P Y nada más ponemos La La variable json Que nosotros vamos a renderizar De esta manera Podemos definir Un template Si nosotros quisiéramos Utilizar otro sistema De templates En esta parte Nosotros tenemos que hacer Referencia Al objeto del template Que nosotros necesitamos No sé Este Se me ocurre Moustache O hay uno de TweetJS Podemos utilizar TweetJS aquí En esta parte En lugar de Underscore Lo que a nosotros Más se nos Facilita Ahora Esta es la parte que les decía Está bien padre Los eventos Aquí lo que estamos haciendo A ver Voy a declarar Esto es declarativo Voy a declarar Mis eventos Cuando yo de doble click Sobre un label Así de fácil declaramos Quiero que ejecutes edit Cuando yo de doble click Sobre un label Quiero que ejecutes edit Cuando yo presione una tecla Sobre un elemento Que contenga La clase .edit Quiero que ejecutes Put date On enter Es una función Si se dan cuenta Este es Lo que estamos escuchando El evento que estamos escuchando Esto es a quien va a afectar Y esto es lo que va A hacer Entonces declarar un evento Es Muy fácil Posteriormente Nada más Vamos Dentro de nuestra misma view En este caso Y declaramos de esta manera Edit Y dentro Una función Que Nosotros podemos meter la lógica Que nosotros Necesitemos Necesitemos Y así para cualquier evento Y ya Estamos dando interacción Con el usuario Está bien padre esa parte Vamos a agregar La funcionalidad Que nosotros Deseamos en ese sentido Posteriormente Vamos a hablar de Otra parte importante Al igual que este Que los modelos También las views Tienen una parte Para inicializar Esa parte de inicializar Tiene la misma función Que el modelo En el momento Que se instancie La view Vamos a ejecutar Esto En este caso Pues está escuchando Las opciones Que le mandamos Para instanciar la view Dice Si Si trae opciones Pues guardalas dentro De mi propiedad Si no Ponga un objeto vacío Es lo único Que está haciendo aquí Pero nosotros podemos poner Cualquier cantidad De lógica Que nosotros necesitamos Para maniobrar Esa inicialización Posteriormente Otro de los elementos Importantes En las views Es el render Porque render Es la La función Predefinida Por default Que se va a ejecutar Cuando Quisiéramos Mostrar algo Al Usual Y de aquí Y esta Esta función Es la que necesita La función de arriba Que es el Template Recuerdan que habíamos definido Arriba El template Pues aquí la vamos a ocupar Entonces Aquí también se va a ocupar El Porque le estamos diciendo A este objeto Que es la view Vamos a ocupar El objeto de GQuery Que en este caso Es el LI Y le vamos a agregar Mediante La función HTML El template Que definimos En esta view Con los atributos De mi modelo Que tengo en este momento Y de esta manera Nosotros estamos haciendo Referencia Para que pasen los atributos Dentro del template Que habíamos definido Previamente Y renderizarlos Dentro Del LI Es magia pura Esta parte Ok Aquí nada más Estamos guardando Dentro de una propiedad Lo que contenga El valor de Edit Y por último Render Necesita que regreses Lo que hiciste Dentro de render En este caso Su mismo valor ¿Para qué? Para que realmente Lo pueda renderizar Y posteriormente Y posteriormente Lo demás Son las Son las definiciones De los eventos Por último Instanciamos nuestra view Dentro de una variable Que nosotros necesitemos Haciendo un console.log De E Nada más para observar Definimos que ¿Sobre qué estamos actuando? Sobre LI Ok Conclusión Las views se encargan De encaminar los datos Para que se muestren En un template específico También se encargan De tener un control Flujo De la aplicación La interacción Con El usuario A través de eventos Entonces Las views Se encargan de interactuar Entre Usuario El DOM Y los Datos Por eso Las views Son muy importantes Collections Cuando se crea una colección Usted también Necesita definir La propiedad específica Del tipo de modelo Que su colección contendrá Como habíamos hablado Anteriormente Una colección Es un grupo de modelos Ese grupo de modelos Necesitamos decir ¿De qué va a ser Ese grupo de modelos? Entonces la colección Es bien fácil Porque lo único que tenemos Que hacer es Al igual que Backbone Model Extend Backbone View Extend Vamos a utilizar En este caso Backbone Collection Extend Pero necesitamos De modelos Trabajan conjuntamente Con modelos Si la colección no Si no hay modelos La colección no puede trabajar Entonces Primero vamos a definir Nuestra típica Nuestro típico modelo Del caso anterior Con un default Nada más Y posteriormente Vamos a crear Nuestra colección Extendiendo El Backbone Collection Y lo único que tenemos Que decirle es El model Quiero que sea Todo Y el todo Es este modelo Lo de aquí arriba Y ya con eso Hemos creado Una colección Lo que sigue De las colecciones Lo interesante de las colecciones Es la maniobrabilidad Que nos da Para interactuar Con todos los modelos O con cada uno De los modelos Entonces Nuevamente Definiendo Nuestro modelo Definiendo Nuestra colección En este caso Nosotros creamos Tres modelos Uno con el título Voy a Jamaica Voy a Chuna Y voy a Disneyland Eso es A Eso es B Y eso es C Posteriormente Simplemente le digo Cuando creo Mi instancia De mi colección Métele En este caso A y B Que son Los modelos Que ya tengo Si analizamos El tamaño De esa colección Vamos a ver Que tenemos dos Porque metimos A y B Yo puedo Posteriormente Que tengo la colección Puedo agregar Otro modelo En este caso C Si definimos El tamaño Ahora será 3 Y yo los puedo Remover En este caso Quiero remover A y B Si analizo el tamaño En este caso Sería 1 Ok Entonces Interactuar con el modelo Obtener la información Del modelo Perdón De la colección Es algo Muy importante Para esta parte Posteriormente Nuevo C Y queda Vacía Recuperando Recuperando Todos los modelos Nuevamente Voy a instanciar Voy a instanciar Este modelo Que yo tengo aquí Lo voy a meter Dentro de mi colección Voy a meter My todo Que es mi Que es mi modelo Lo voy a meter dentro De mi colección Y esta va a ser Todos los todos Que tengo en ese sentido Entonces le digo Quiero que me obtengas Nada más Dentro de la colección Quiero que me obtengas Con GET En este caso Nada más el modelo Número 2 Otra vez estamos implementando GET Y también podemos utilizar En este caso SET Para modificar Este Otro Hacemos un consolo Para comprobar Si en todos Es igual a en todos Y es El mismo Conclusión Las colecciones Son muy útiles Para manejar grupos De información Con estructuras similares Por ejemplo Una lista de usuarios Una lista de libros Una lista de tareas Las interacciones Con las colecciones Es muy simple A través de ellas Podemos encontrar Uno o varios modelos Que se necesitan Para la interacción Con nuestra vida Algo importante Que no mencioné anteriormente Las colecciones También pueden escuchar Eventos Con lo cual Nosotros En el momento De hacer Ejecutar algo En una colección O se modifique la colección Nosotros podemos agregar En unitar O hacer cualquier colección De cosas Que nosotros tengamos Esto facilita mucho El uso de las views Ok Llegamos a una parte bien padre Una vez que entendimos Toda esta parte Vamos a ver Primero entendamos Lo siguiente Tenemos un modelo Y luego tenemos No se Diez modelos Y esos diez modelos Llamémosle Tiendas Cada modelo Es una tienda Entonces cada tienda Va a contener La información de una tienda Entonces si yo quiero Crear una colección Creo la colección Tiendas Tiendas Va a contener Las diez tiendas En este caso Esas diez tiendas Las voy a Renderizar E interactuar Con el usuario A través de su View Ok Ahora Pero todo lo que hemos hecho Hasta ahorita Ha sido simplemente De manera local Nosotros hemos metido Directamente el valor Nosotros Hemos metido directamente El title El completado Nosotros hemos metido Imaginariamente El valor de la tienda No hemos interactuado Con un backend Simplemente es Frontend puro Hasta ahorita Entonces Entonces Lo interesante De 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 Batman Es que Hace una Hace una Hace una Sincronización Con un Un servicio Con un servidor Que te provee Una app De manera muy rápida Para que nosotros Podemos llenar Esas colecciones Es importante esto Porque las colecciones Se llenan Osea los modelos Los vamos a llevar En este caso A través de los De las colecciones Ok ¿Cómo recuperamos Información del servidor? Bueno Primero Definimos Nuestro modelo Y definimos Nuestra colección Y simplemente Para pedirle Que haga la Sincronización Con el servidor Lo único que tengo que agregar Es el valor URL Y ponerle La URL De donde va a estar Y ya con eso Nosotros ya tenemos Acceso Al consumo De ese Website Así de fácil Posteriormente Una vez que hago Una instancia De esta colección Automáticamente va Lee esta URL Y obtiene Toda la información Una vez que nosotros Hagamos En este caso A la colección Le hagamos un Fetch ¿Qué hace? Envía Una petición HTTP De tipo GET Y obtiene Todos los valores En este caso De equipo Con una matriz De tipo JSON Entonces Recomparar la información Y llenado de modelos A través de De un servidor Es Muy fácil Guardar modelos En el server Los cambios Los cambios A los modelos Se realizan individualmente Utilizando El método Del modelo SAFE Es decir Se va a interactuar a través de la conexión Pero para guardar cada uno de los modelos Se tiene que hacer de manera individual Utilizando SAFE ¿Qué va a pasar cuando utilizamos SAFE? Va a mandar una petición De tipo HTTP PUT Que nos va a actualizar En este caso La información Si en este caso El modelo que estamos actualizando No existe Lo que hace Es que lo crea Entonces En lugar de hacer Un PUT Lo que va a hacer es Un POST En ese sentido ¿Ok? Y Podemos utilizar En este caso Collection CREATE Es decir Afectamos a la colección Directamente con la función CREATE Para crear Un nuevo modelo A la colección De manera un poquito más rápida Es similar a SAFE En este caso Ok Guardando los modelos Otra vez Definimos nuestro modelo Tenemos nuestra colección Con nuestra URL Instanciamos Hacemos FETCH Para obtener Toda la información del servidor Y una vez que ya tengo toda la información del servidor En este caso A mi colección Nada más quiero que me obtenga El modelo número 2 Una vez que tengo el modelo número 2 Al modelo número 2 Quiero que le cambies El título Y lo guardo Una vez que lo guardo Automáticamente se envía Una petición HTTP De tipo PUT En este sentido Y de esta manera Nosotros Podemos estar interactuando con el servidor Sin necesidad de crear más pasos Sin necesidad de crear más Más funciones en ese sentido El último es para Crear un nuevo elemento Directamente en la colección Cuando crea Lo que mencionábamos Create En este caso que nada más no tiene un título Y envía la petición For Ok Eliminando Es muy Simple Es la misma manera En este caso Hace una petición de tipo HTTP De tipo Delete Nuevamente Nuestro modelo Nuestra colección Definiendo su URL Instanciamos la La colección Obtenemos toda la información De esa colección Con el Fetch Para elegir el modelo En este caso Nada más quiero que me dé El modelo número 2 Y le digo Destroy Y automáticamente En el servidor Del lado del servidor Se está Eliminando Estamos consumiendo Una API REST Muy simple De esta manera Ya vimos GET POST PUT Y DELETE Muy, muy, muy simple Intentando Con puras Colecciones Y modelos Conclusión Consumir una API REST Es totalmente Fácil Implementando Lo Implementando Desde una colección De datos Es lo que Les comentaba Es importante Que Del lado del backend Sea una API Semántica Que quiere decir O URLs Que Se pueda leer No se Que en Todo Slash Sea por ejemplo Slash 1 O Slash 2 Osea Si nosotros ponemos Algún otro elemento En este caso No lo va a leer Si El que está haciendo El backend Se inventa una forma De crear esa Esa API Pues Nos va a causar Problemas En esta parte Entonces hay que poner Especial ojo Y primero probar Nuestra Nuestro backend Que estamos consumiendo Nuestros servicios web Para que nuestra aplicación No cause Conflictos Por último De esta parte Los routers Los routers En este caso Nos van a proveer Direcciones específicas Tanto A lo largo del sitio Como dentro de nuestra Misma página Ejemplo Por ejemplo Example.com Hash About Es una parte Que va a tener About dentro de nuestra Misma página O search Seasonal Home Space 2 Pero Todo esto está dentro De nuestra misma página Porque lo sé Porque tiene el Hash Entonces podemos Ocupar este tipo De routers Dentro de Backbone ¿Cómo? Vamos a ocupar Dos cosas Routers Y el History Primero Creamos un router ¿Cómo? Creamos un router Muy similar al Model Muy similar al View Muy similar al Collection Y es Backbone Router Extend Definimos nuestras rutas Entonces mi ruta va a ser About Mi ruta va a ser Search Slash Y en este caso Con dos puntos Query Yo estoy definiendo una variable ¿Qué se puede ser variado? Variable Uno, dos, tres, cuatro, mil, cien, diez mil Search Query P En este caso Dos puntos page En este caso tenemos dos variables Es decir En la URL Estamos pasando dos argumentos Estamos pasando dos parámetros Y le estamos diciendo Cuando vaya a about Ejecuta Shop about Cuando vaya a search Con query Ve a Search todos Todos Cuando vayas a search Query page Haz Search todos Y de esta manera Estamos creando ya La interacción a través de los Este De los routers Aquí por ejemplo Si About Ah, renderiza la view Que contiene about Por decirlo así Ah, cuando vayas a search Renderízame la información De esa parte Y va y renderízame esa view O instanciame esa view Que ya tengo definida en esa parte Y aquí es donde definimos precisamente Estas funciones Aquí está Search Tools Y show about De esta manera Ya definimos Nuestros routers Muy, muy, muy sencillos En esa parte Por último Una vez que nosotros Instanciamos Este router Una línea recomendadísima Es esta Back one history start ¿Por qué? Porque de esta manera Nosotros activamos El uso Del historial Del explorador Entonces Cuando demos atrás Aunque estemos dentro De la misma página Vamos a poder navegar Dentro de nuestra misma página Con atrás Y siguiente Esto le da Cierta sensación Al usuario De poder Entonces Es una Es una Simple línea Que da mucho poder Para esa Interacción de resultados Además de que Como ya está cachado La página va a cargar Mucho más rápido No tiene necesidad Que hacer una petición Ya está Ahí en su router Conclusión Los routers nos permiten Navegar en el flujo De la aplicación Cuando se utilizan Los routers Es recomendable implementar History Lo que ya les comentaba Y podemos ocupar Los routers Como manejadores Para nuestras views Nuestras colecciones O Nuestros modelos ¿Qué interacción Van a tener Todos esos elementos? Ok Como les comenté Al principio Yo me dedico a Drupal Entonces ¿Cómo hacemos esto Con Headless Drupal? Como comento ahí Pues es un tema Un poquito Mucho más extenso Hay que decir Muchas más cosas Entonces me voy a limitar A hablar De manera general Y decir Algunos tips ¿Cómo se podría Implementar? Entonces Uno de los modos Es Defines una API REST Con el backend De Drupal Posteriormente En otro lado totalmente Construyes tu aplicación Con back Con todo lo que vimos ya Y con toda la documentación Que existe Nosotros podríamos Tener nuestra propia aplicación Adocada En alguna otra parte Ocupando las colecciones Y definiendo la URL Es importante Para el manejo De los web servers Tanto el back Como el front Residen Residen en instancias Entre Es decir Nuestro font puede estar En example.com Y nuestro back Puede estar en la IP Ciento No 200.30.14.356 ¿Ok? Ese sería una forma Ese es muy simple Ese es Digamos Ese es un headless completo ¿Cuál es la desventaja de esto? Si estás ocupando Un CMS Como Drupal Y vas a ocupar Headless 100% Básicamente tienes que construir Todo el frontend Y todo tu sitio La cantidad de páginas Que tienes En Backbone En el frontend En otro lado Pequeño inconveniente De Backbone Backbone no soporta Muy bien Las rutas Reales Es decir Slash usuario Slash 1 Slash 4 Es muy bueno Para las spas Pero no es bueno Para manejar Todo ese tipo de cosas Buena noticia Existe otra librería Que extiende esa parte Que se llama Marionette Y que viene Y que maneja toda esa parte Pero es Estamos metiendo Más y más y más cosas Quiere decir que O sea Aquí ya estamos hablando De que nuestro sitio O sea ya no va a ser Como tal una aplicación web Va a ser un sitio Completo En ese sentido Entonces hay que desarrollar Todo, todo, todo Desde esa parte Hay que ver los pros Hay que ver los contras De hacer un Headless 100% En ese sentido Principalmente Para sitios Grandes Sitios Pequeños Sitios No le veo ningún problema Ok Y el segundo Y este es mi favorito Vamos a hacer un Semidecumple De esa parte Utilizar un Semi Headless Por así llamarlo ¿Qué quiere decir esto? Solamente A fragmentos Específicos De grupal Le metemos Bloquecitos De información Solamente El artículo Solamente El bloque Solamente La página Solamente A una ruta específica Solamente Para este elemento Solamente Para lo que lo necesito En lo que siento Que va a consumir Demasiada información Si me mantengo Con un Backbone De PHP Perdón Con un Backend De PHP Entonces Meto En este caso Backbone Para esas partes Muy específicas Es decir Desarrollar Pequeñas aplicaciones De Backbone Así lo veo yo Vamos a diseñar Pequeñas apps Dentro de todo grupal Para que hagan cosas Muy específicas Me agrada ¿Por qué? Porque en lugar De mantener Algo grandote Simplemente tenemos Que ir manteniendo Cosas pequeñas Esto es muy padre Porque a los frontends No les gusta Prender el grupo Entonces Llegan y nada más Les tenemos que decir Mira aquí está Tu template Aquí está Lo que necesitas Aquí guarda Tus templates Propios de JS Aquí guarda tu código Y así lo corres Entonces ellos llegan Y empiezan Y empiezan Y no te atrasa de nada El backend Para que tus frontends Puedan seguir desarrollando En esa parte Esa es la principal ventaja De hacer headless En ese sentido ¿Por qué? Porque Anteriormente a hacer Temin Hacer frontend en Drupal Es muy doloroso En esa parte ¿No? Al final Resulta Una sola instancia Optimizada Por partes De frontend Moderno Más recursos Pues está gogo Aquí este Ahorita les voy a publicar Las Este Los slides Se las comparto La documentación oficial De backbone Documentación oficial De underscore Este libro Es muy bueno Para el desarrollo De aplicaciones Documentación de GQuery Es necesaria Si tenemos un poquito De problemas Con GQuery El manejo de backbone Recomiendo leer Una introducción Muy buena Que es en ese libro Creo que es este Javier Es muy bueno Entonces Es muy bueno ese tío Gracias Aplausos 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 Aplausos